Hola amigos, bienvenidos a un avance más del amor invencible en este tu canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tu telenovela favorita, el amor invencible, veremos a Columba conversando con David. Ella le revela que ya sabe su secreto, que está enamorado de Leona, por lo cual le hace una propuesta muy interesante. Unirse para evitar que Gael y Leona terminen juntos. ¿Será que David une fuerzas con la perversa Columba? Gael enfrenta a David y muy contento le restrigue en su cara que Leona le confesó que está enamorado de él. Esto deja helado a David, que sin dudas arderá de celos tras tremenda noticia. Sin embargo, Gael luchará para que Leona sea su novia. ¿A quién escogerá Leona? Apolo y Matías vuelven por la Puerta Grande a México tras varios años de ausencia. La familia Torre Negro es sorprendida con su llegada, pero seguro están muy felices por el reencuentro. Sin embargo, a Rancés no le cayó para nada bien su regreso, pues sabe que son los únicos que pueden traer abajo su negocio. ¿Lograrán acabar con los negocios turbios de Rancés? Tras la advertencia de Leona, Jacinta se arma de valor y le confiesa a Benjamín la verdad sobre su origen. Ella le revela que no es su madre y que por el contrario, su verdadera madre es Leona. Esto deja en shock a Benjamín, pues todo este tiempo ha vivido en una mentira. ¿Cómo tomará la noticia? ¿Qué te pareció este nuevo avance del amor invencible? Cada día sube la intensidad de los capítulos de tu telenovela favorita y se ponen más interesantes con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de Eson. ¡Suscríbete al canal!